Ya vas a gozar, suena la batería que todo el barrio salga a bailar Suéltase el rollo sin más misterio que el entrevero ya va a pasar Si el espejo rezonga y no le respondas que es carnaval A colgar la tristeza del alambrado y a festejar Que de la unión llegó Timoteo Para festejar, por los de video Llenos de emocionados Buenas noches, buenas noches para todos Buenas noches, monia Es que con esta camisa y murgas, buenas noches, buenas noches Lo dije, me salió, no es que fuera así ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué alegría, qué alegría otra vez estar acá en este día miércoles, ¿verdad? Verdad Jueves, miércoles, viernes Domingo Domingo es Sí Feliz domingo para la juventud Vamos al cofre de la felicidad Miércoles 17 de marzo Miércoles 17 de marzo, día nublado, día gris Pero nosotros no, nosotros estamos brillantes Hoy es San Patricio Hoy es San Patricio ¿Mira? Sabía San Patricio San Patricio Oh, San Patricio Eso lo tengo festejando desde este chico Montevideo que Cami dijo que era un momento lindo así con este Bueno Día fresquito para cucharear Cucharear usted también ¿Usted cucharea? ¿Es de cucharear? Sí, si ya saben que sí ¿Por qué me lo pregunta para que yo lo diga? Y sí Y sí ¿Usted es de cucharear, Cuca? Todo el invierno Le gusta, le gusta el asunto de dormir así abrazadito ¿Para qué se hizo la...? Con mimos Te voy a decir la verdad, no ¿No le da un poco de calor? No, me da un calor, va No Tres segundos El cuchareo son los padres No, ningún cuchareo ¿Y a usted le gusta cucharear, Cuca? Sí Eh, Cuca, eso es una valentía ¿Duerme cucharita, Cuca? ¿En todas las estaciones del año? ¿Sí? ¿En todas las estaciones? Me está mirando a mi mamá ¿Y Lucía me lo canta de duerme cucharita? Obvio Ay, mi mamá se entera Me está mirando a mi mamá, buenísimo La voy a empezar a usar rápidamente Bueno, señoras y señores Luis Suárez hoy tiene la oportunidad de meter el gol número 500 Será hoy, Facu Será hoy, Facu Vamos, vamos Felicitos Se caen, ah, papá Hoy sale 500 500 pa' vos, 500 pa' vos, 500 pa' vos Medio palo Desde hoy, bueno, la asistencia a clase de ayer dijo el presidente No va a ser obligatoria Podés creer que yo estaba con mi hija Y el único momento que le debió el informativo Ella fue en ese momento que dijo Vos, papá, mañana no voy, ¿no? Me decía, mañana no voy, ¿no? Pará, nena, andá a la escuela, mija Claro No es que sea obligatoria Pero andá si querés tener un futuro y llegar a ser como La cuarta parte de lo que es tu padre Ah, el monte, así es En educación, en todo Yo sé Que siga el ejemplo Escuchame una cosa Ay, monte Yo tengo todo ciclo básico aprobado Sé de los griegos, sé de los chinos Sé de la geografía del Uruguay Penisalura suavemente ondulada Nariz aguileña Pómulos salientes No nos olvidamos más el suavemente ondulado Y de la nariz aguileña tampoco No, tampoco, tampoco Y la entreverá, viste, sí Pómulos salientes En salto algunas personas recibieron dosis de Pfizer A pesar de que no les correspondía No, no, no ¿Cómo? No les correspondía Sobraron, fueron y pimba Se la encajaron Este, ahorita hay una investigación De la dirección de fiscalización En el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Este, pero se pasaron de rápido Vos, vean que son rápidos Es decir, que no fue una vacunación VIP Con B corta Fue VIP, VIP con B larga VIP, VIP, brrrr Pasaron, corre ¿Te acordás del correo camino? Vos sos muy joven, Cholo Pero capaz que lo viste en YouTube Este, bueno El presidente Luis Lacalle Pou Inauguró el moderno complejo de City Talk Qué bueno que está en complejo Me encantó Yo soy hincha del Torque Ah, sí, es cierto que eras hincha del Torque Sí, me hice hincha de ese conjunto Muy bien Me gustó como le pateó Vio, qué larga la pierna para patear Equipo, equipo, no conjunto Equipo Los conjuntos son de Carnaval, querida Claro Bueno, Luis Lacalle Pou Que elogió el desempeño futbolístico Que viene teniendo el primer equipo Tuvo tiempo para mostrar algunas habilidades Con la pelota de fútbol ¿Lo vieron? Sí, por eso Impresionante La rodilla como que se les tiró mucho, ¿no? Impresionante Juega bien Hizo cabecita con el mamá Arismendi ¿Viste que hacían? Cabecita Y este Y plantó un árbol ¿En serio? Y después jugó un partido de fútbol El problema es que después se calentó en el partido de fútbol Le pegó un ventazo a la pelota Y arrancó el árbol que había No Es una broma Es una broma El presidente ¿Saben que al presidente de chico? No sé si sabían ¿Qué? ¿Saben cómo le decían? ¿Cómo? El manga No, esto es cierto ¿Por qué? Porque una vez entró de golero a jugar Y atajó tan bien Que le dijeron el manga Porque el manga era un gran arquero de la cena Sí, claro Digo, para la gente joven que no sabe El manga Por eso Azucena Herbeleche La ministra Cada vez que la llama Para pedirle algo dice Llamada del manga Si mal no recuerdo ¿Manga no fue el que hizo un gol de Arco Arco? Ah Era brasilero creo, ¿sabés? De nacionalidad ¿Qué parece? No sé esto No sé quién era Era brasilero No, nunca escuché ¿Y sabemos de qué conjunto es el presidente? No, de nacional De nacional Ah, de nacional Claro Conjunto de los altibank Y todo eso Estoy hablando de los cingados Bueno, cuando jugó de cabecita Con el mamarizmendi ¿Viste que siempre cuando jugás cabecita Que decís Coca-Cola ¿Viste? Él no, él decía Las nubes pasan El más largo El más largo Señores, el bar Se viene el bar ¿Cómo? No, ¿viste que tiene más pelambre? No se despeinó Porque parecía como que le creció el pelo Así, frondoso lo tenía Se encajó un Aldo Martínez Ah, se encajó Le queda muy bien Se encajó un chino Te recoba Capaz que fue Tiago a visitarlo Pasame la dirección Luis, pasame la dirección Esto me puede llegar a costar 150 mil dólares ¡Qué bien se encajó! Muy bien ¿Qué habrá sido? ¿Pero el injerto Habrá sido eso que te pegan? ¿Eh? Y no sé, puede ser Y capaz que Loli vio que ella se dedica a los jardines Le puso algún fertilizante Ah, puede ser Claro Y les creció frondoso Dicen que No, dejémoslo ahí Este, bueno El bar se estrenará Esto ya lo dije, ¿no? El bar se estrenará, señores Pero ¿saben cuándo? Porque hoy preguntaban ¿Cuándo? Este jueves ¿Es jueves? ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana En el campo de Maldonado Deportivo Maldonado Y Defensor Sporting Y también después En los partidos peñales nacionales También, que es el fin de semana ¿Verdad? Ahí también va a haber bar Esto no sé a dónde va a parar ¿Por? ¿Por qué? Porque los espectadores Lo ven por televisión Sí Los jueces cobran por una televisión En cualquier momento Los jugadores están desde la casa Con un joystick No seas malo Con un joystick Para mí este dispositivo Esto es una teoría conspiratoria Pero es serio lo que voy a decir ¿En serio? Para mí este dispositivo Lo trajeron para tapar Otros problemas que hay en el fútbol ¿Qué otros problemas? El bar es una pantalla Excelente Bueno, termina Lo principal de esto para mí Es que el bar, viste Que disipa las dudas Chau, ¿fue penal? ¿Lo ves ahí o no? Entonces, te evita De los nabos esos Que van a la cancha Se agarran del tejido Empiezan a putear de los jueces Que yo no me lo soporto Y tuitean estupideces No le cae bien a esa gente Que va y se descarga la cancha Y critica el trabajo de los jueces No me gustan los gordos esos Perdón, perdón ¿Qué tiene que ver los gordos? Se quemaba, se quemaba Habla de él No, y lo que más me gusta Es que saben quién Van a poner el bar Y después lo comentan, viste ¿Sabés quién lo va a comentar? ¿Quién? ¿Quién lo va a comentar? Celsa Ah Claro Bueno, ahí lo vimos Lo observamos Lo miramos Es muy clara la infracción La falta El FAO Por lo tanto Ahora deberán ejecutar La pena máxima Es aguinético ¿Eh? No, no Prima, hermana Bueno Vamos arriba Bueno, Partido Socialista Pulsó de su padrón A directora de ACE Denunciada por estafa Muy buena Mirá Tatito Sí La denunciaron La comisión de disciplina socialista Constató varias violaciones al estatuto Y este ¿Qué hacía vos? No, mirá Esto te querés matar, Marianita Ay, Dios mío El movimiento nacional de usuarios De la salud pública y privada Denunció en mayo del 2020 A la directora Por su presunta Presuntamente retener un porcentaje De los sueldos De sus dos adjuntos ¿Eh? Caramba Le retenía el sueldo A lo que la usaban ¿Le cobrá la comisión? A sus dos adjuntos De su secretaria Entre 2006 y 2019 La jerarca La jerarca Claro, es como los técnicos Que te cobran Hoy jugá Pero dame Ay, no La jerarca se quedaba Cada mes con 15 mil pesos De cada uno de sus adjuntos Y 3 mil 500 De su secretaria Se estima que durante Los tres años que lo hizo Se quedó con un millón Doscientos mil pesos No ¿Yo? ¿Y ahora? No, no, no ¿Eh? Increíble La verdad No, y le digo Que esta es el partido Imagínate Le digo que no está Daisy en el partido Tuvo suerte Que yo no estoy En el partido Si no le meto Una zapatería En el que te digo Es cierto Hoy sabes que es el cumpleaños De Daisy Hoy es el cumpleaños De Daisy Mandale un beso Te mandamos Muchas gracias por venir ¿Sabe dónde lo festejamos hoy? En Fum Fum Ay, qué divertido ¿Y saben lo que hice el miércoles pasado? ¿Qué? Pensé que era el miércoles pasado No Y me fui a Fum Fum No No, me está No, monte No puedo Llego y está Y miré para todos lados No No está No está Ay, tal Montelongo que duele No ¿Y sabés quién estaba? ¿Eh? ¿En serio? Pero mirá que sos vejiga ¡Ah, ah, ah, ah! Quiero una Quiero una Llegué de ahí ¿Sabés quién estaba? ¿Quién? Llegué Llegué y estaba actuando En el escenario A las 11 de la noche Cristina Morán ¡Ay, con Carmen! No, qué divina Tú podés quedar con Carmen Y un guitarrista Hay que ligar Te quedaste a verlas ¿Qué me vas a hablar de amor? Cristina Morán Con el ato ahí A las 11 de la noche Actuando En vivo ¡Qué lindo! Un aplauso Cristina Diosa Qué divina Qué fenómeno Bueno, quiso sorprender al marido Y por error le bailó En paños menores A su suegro ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo pudo pasar? Ah, ¿quién no le pasó? Sí Ay, no, qué horrible Ay, por favor Que nunca me pase Que nunca me pase La mujer intentó tener Un momento íntimo Su esposo Con su esposo Y compró un conjunto De ropa interior Y puso un video, ¿no? Empezó a hacer el video Dice Ay, tengo esta lencería Súper linda Y pensé que sería divertido Ponérmela Y esperar a mi esposo Regresé a casa A ver cómo era Y para grabar su reacción Y todo, ¿viste? Cuando regresaba a casa El marido No he usado la lencería En años Manifestó Wanchun Él es china, no sé Este Ay, no No sé Luego Se cambia ¿No? Y coloca estratégicamente El celular En la sala de la casa Para grabar La expresión de su pareja Al llegar Sin embargo Sus planes no salieron Como se ve Planificado Y el que ingresó por la puerta En vez de ser el marido Fue el suegro Ay, no Ay, qué vergüenza Qué vergüenza ¿Quién afirmó? Además, lo que me llama la atención Es lo que le dijo el suegro ¿Qué le dijo? Entró sorprendido Y dijo No sabía que ibas a estar en casa Raro lo que le dijo, ¿no? Claro Porque le entendí Yo qué sé Yo soy el suegro Le digo ¿Qué haces? Desvergonzada ¿Cómo vas a hacer eso? Es mi hijo ¿Cómo desvergonzada? Dios te va a castigar Te empezaste a reír Claro Una situación graciosa Dios te va a castigar Eje 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 Hacer Eje Eje Hacer Eje Adúltera Dolente ¿Qué va a decir eso? Impoluta No No Montes Qué grosería Claro Ojo O le podría haber dicho también Está bien Vení que mi hijo es un gil Vamos a bailar No Montes No Pero le podría haber dicho cualquier cosa Menos Ah no sabía que ibas a tener Eso no tiene nada que ver Es decir que va a estar en casa Está hasta el momento el video Ella subió el video por supuesto Claro Como se hace ahora Y tiene 3 millones de visitas No Y para tener 3 millones de visitas Claro Claro Que igual en China 3 millones de visitas Me gusta acá Como que no lo vio nadie Una porfiria Pero parece que no lo vieron en China No lo vio nadie No lo vio nadie Yo estuve en China muchas veces ¿De serio? Porque yo tenía negocios acá Yo tenía un puesto Acá en el barrio de los judíos Y vendía medias Cartas de los Pokémon Mira ¿Viste que siempre hay? Paraguas ¿Iba a comprar derecho allá? ¿Iba usted a comprar? ¿Qué pasa? Era tan barato allá Que me convenía ir a China Y traerme Traía 200 paraguas Me traía Pero ¿Cómo? Yo tenía arreglado con la aduana acá Ay ¿Cómo va a decir? Traía las cartas Pokémon Medias de plus Medias de plus Medias de plus No hay más ¿Viste que no hay? Ay por suerte Son horribles Ah traje Traje 4 gatitos De mover el brazo 4 pero no hay negocios Nada más Qué poquito Y lo más curioso De esta anécdota Que les estoy realizando Es que Todo lo que hice Para enganchar esto Mirá Que en el aeropuerto Una vez ¿Saben con quién me encontré? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el más viajero de acá ¿Quién es? ¡Puglia! ¡Sergio! Claro Sergio Puglia Y ahí le pregunté Como yo iba para China La primera vez Yo no sabía cómo era China Y le pregunté a Sergio Y le digo Sergio ¿Cómo es China? ¡Oh! Maravilloso Exultante Es un país milenario Con una cultura Que viene desde muchos años atrás Y que fue inaugurado Y que fue Por la dinastía Wanchun Luang Y luego Fundida Por el emperador Chu Ming Que era un desastre ¡Chu! ¡Chu! Y un capítulo aparte Para lo que tiene que ver Con la alimentación de China Porque muchas veces Uno dice Si voy que como ¡Oh! Porque son todas cosas raras Pero no No es así Porque en China Hay de todo tipo de alimentos Incluso alimentos muy estándar La última vez que fui a China Veníamos en el avión Y yo tenía una languidez tremenda ¡Oh! Y bajamos en Pekín Que es una ciudad Sultante, maravillosa Con más de 6 millones de habitantes Por cuadra Y allí en el primer restaurante Que bajamos Me zampeó un ovejero alemán A las brasas Boccatos de cardenales Y unas empanadas de termita Y de bichitos de la humedad Que ni te digo ¡Ay no! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!